Soy músico, me dedico desde dar concierto, me he dedicado una gran parte a hacer canción y pues ya grabé algunos discos. Tengo una carrera de casi 30 años dedicándome a la música. Se llama Dante. ¿Cuántos años tiene Dante? Va a cumplir 6 años el 29 de julio de este año. El 29 de julio de este año, 6 años. 6 años ya. ¿Y desde cuándo no lo ves? Desde hace un año, tres meses, dos días. Nos tienen completamente bloqueado toda la comunicación y no sé dónde está. Me dijo, quiero venir a ver al niño y le dije, claro, ven. Y bueno, me parece que es un crimen grave que él a sus cuatro años y medio esté oculto por su propio papá porque dice que soy un músico hostil, ¿no? Es un ghosting totalmente. Están haciéndole una confusión, un vacío a mi hijo en contra de su mamá. Hablar me impide en mis ojos y es que se anticipan ellos, viendo lo que he de decirte, a decirte lo primero. Hay dos juicios. El 4 de abril yo me enteré de que allá en Jalisco hay otro juicio y que se le otorgó la guardia y custodia sin que se me considerara. Donde él argumenta esto que dices, que por mi carrera pues yo nunca he estado con el niño, cosa que es mentira. De hecho lo amamanté dos años y vivió conmigo hasta los cuatro años y medio en el momento en el que me lo quito. Son alrededor de 200 y 250 madres al día con este problema. Con el problema que tiene esto, que la pareja les quita. Que nos quitan a los niños para castigarnos. En Nuevo León es una cosa impresionante porque es el estado y en Ecatepec, el estado de los dos lugares que tienen el alto índice de muerte. O sea, el siguiente paso, nosotras somos candidatas a estos chavos que no entienden y nos matan. ¡Gracias!